Con mi trabajo aporto al desarrollo del país desde el sector hidrocarburífero porque nosotros mantenemos un liderazgo y compromiso gerencial mediante la elaboración de políticas y reglamentos en materia de seguridad y salud ocupacional. Mi trabajo y de todos los miembros de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional es clave porque es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad identificar peligros existentes, evaluar riesgos que se presentan en la ejecución de los trabajos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Mediante gestiones enfocadas en la prevención y control. Con esto nosotros obtenemos un ambiente de trabajo seguro. Al tener un ambiente de trabajo seguro vemos que la productividad de las empresas y de las instituciones aumenta ya que nosotros estamos cuidando el activo más importante que tienen las familias y la empresa, la vida humana. Este es mi aporte para el desarrollo del país en el sector hidrocarburífero.